ha sido operado de glaucoma y no sabes cuál es el paso a seguir hoy el glaucomatólogo víctor torres te contará cuáles son las indicaciones que debes tener en cuenta después de tu cirugía de glaucoma acompáñenos hola doc gracias por atendernos el día de hoy queremos empezar esta consulta preguntándole cómo es la cirugía de glaucoma lo que la cirugía de glaucoma busca es el control de la presión hay diferentes tipos de cirugía hay láseres hay cirugía convencional que amerita puntos y es una cirugía que generalmente lo que busca es el control de la presión no busca mejorar la visión ni curar el glaucoma pero lo que buscamos es que la enfermedad de glaucoma se estabilice para que el nervio óptico se mantenga durante toda la vida cuáles son los cuidados posquirúrgicos después de una cirugía de glaucoma es importante que tengamos unos cuidados por lo menos los primeros 20 días a un mes cuáles son los cuidados no meterte en la playa en la piscina no alzar peso no hacer ninguna actividad que te pueda caer polvo tierra en los ojos evitar una infección y utilizar las gotas que te prescribe tu médico para la desinflamación durante el primer mes doc el paciente presenta cambios después de una cirugía de glaucoma recordemos que la cirugía de glaucoma es para el control de la visión no busca mejorar la visión como tal sin embargo hay personas que experimentan un poco de mejoría de su visión esta cirugía recuerda que no es para curar el glaucoma sino para estabilizar la presión y permitir que la visión se mantenga estable durante toda la vida por último una recomendación para el paciente con glaucoma después de una cirugía de glaucoma no es que te voy a curar el glaucoma pero es importante que mantenga las visitas porque a veces hay que modificar tratamiento a veces aumentamos gotas disminuimos gotas entonces lo más importante es el cuidado posoperatorio el primer mes y segundo asistir a sus controles con su oftalmólogo especialista en glaucoma cuida tus ojos no dejes que este ladrón silencioso robe tu visión no te automediques y visita al oftalmólogo con regularidad si te gustó este vídeo dale like y déjanos cualquier duda en los comentarios nos vemos en una próxima consulta no 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 ¡Gracias!